La representación de la mujer en el ámbito internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores organizó una jornada de reflexión por el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. En este contexto presentó un divide que compila toda la normativa internacional, regional y nacional sobre los derechos de las mujeres. Quiero en primer lugar felicitar a los organizadores por esta iniciativa que llama a una reflexión conjunta sobre la magnitud y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Esta es una violencia que es el resultado de relaciones históricamente desiguales de poder entre el hombre y la mujer, en donde ésta, relegada al ámbito de lo doméstico y privado, se ha visto impedida de acceder al ejercicio pleno de todos sus derechos. Se han registrado, sin embargo, avances significativos en la creación de la institucionalidad de género, en el reconocimiento normativo de los derechos de las mujeres y en su ejercicio. En el plano nacional, la ley 26.485 sobre la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009, incluye 5 tipos de violencia contra la mujer. La violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Entre sus distintas formas o modalidades, la ley reconoce la violencia doméstica, institucional y laboral, como así también la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia mediática a la que están sometidas las mujeres. Aún subsisten muchas formas de violencia que impiden a las mujeres desarrollar sus vidas de una manera autónoma y plena. Según las Naciones Unidas, esta violencia contra las mujeres y las niñas continúa siendo una de las violaciones a los derechos humanos más generalizadas en el mundo. La sanción e implementación, como dijo el vicecanciller, de la nueva ley contra la violencia de género, la 26.485 del 2009, que se encuentra actualmente vigente en la Argentina. Dicha ley fue fruto tanto de la decisión política por visibilizar un flagelo que, en distinta medida y bajo diversas modalidades, afecta la vida de millones de mujeres, así como del esfuerzo sostenido y trabajo incansable del movimiento de mujeres de nuestro país. Sin embargo, resta aún que tal normativa despliegue todo su potencial en los fallos judiciales que vuelvan carne los derechos que la ley anuncia al sancionar adecuadamente todas aquellas formas de violencia contra las mujeres que sabemos continúan siendo inadmisiblemente frecuentes. El tema es, como siempre, el desafío que una vez diseñada una política se implementa, pero del diseño y de esa política a una bajada a terreno lleva tiempo, ¿no es cierto? O sea, son los esfuerzos de diseñarlas, pero después también hay que implementarlas. Y eso uno va viendo que en la práctica va teniendo nuevos desafíos a los que hay que ir haciéndole frente. En realidad, la región está, toda la región, te diría, está poniendo la violencia como una prioridad muy importante en las agendas, en las agendas nacionales y en las agendas regionales. Ahora los resultados, ha visto los acontecimientos que nos van golpeando desde los medios. Yo creo que por un lado hay que verlo desde un lado positivo, que quiere decir que la violencia no está más invisibilizada. O sea, esa violencia contra las mujeres la estamos viendo y la sociedad está reaccionando, condenando, ¿no? Y que eso es lo importante también.